... Velas Blancas junto al banco en el que Lourdes de 50 años y madre de dos hijos... ...era asesinada ayer tarde por su expareja. En un orio conmocionado, la Icurriña ondea media hasta en el ayuntamiento... ...que ha convocado tres días de luto y suspendido los actos electorales. Llama a sus vecinos a concentrarse esta tarde para mostrar su dolor y repulsa... ...por este crimen machista. Estamos de piedra, vamos, sin poder creer lo que ha pasado, sin poder creer. Y siendo en un pueblo como este, que nos conocemos todos, es que ni por razón... ...o piensas que te puede ocurrir algo así. El pueblo se encuentra muy triste, son personas conocidas. Pero es que es increíble, no podemos entender. La investigación sigue abierta. La Archancha recaba pruebas en casa del asesino de Lourdes... ...con el que había mantenido una relación. Quedaban ayer tarde, él llevaba a la cita una escopeta de su propiedad que había manipulado. Habían quedado y por razones que todavía se desconocen... ...y están siendo objeto de investigación, él traslada al lugar un arma, el arma manipulada... ...para a bocajarro a Lourdes del Hoyo... ...y inmediatamente después se dispara a sí mismo. Su presunto asesino no tenía antecedentes por violencia de género. Posible caso de violencia de género en Málaga. Esta mañana han encontrado el cadáver de una mujer asesinada en su casa de Torremolinos. La policía busca a su pareja como presunto autor del crimen. Un hombre de 45 años. No consta en denuncias previas de malos tratos. Él sí tenía anteriores denuncias de dos parejas. La ley de vivienda ha quedado aprobada definitivamente después de pasar hoy por el Senado. Entrará en vigor mañana cuando se publique en el BOE. Las comunidades autónomas ya podrán declarar las zonas tensionadas y limitar los precios. Pone tope al incremento anual de las rentas y crea nuevas deducciones para los propietarios... ...que a partir de ahora pagarán la Comisión de la Inmobiliaria. También prohíbe la venta de vivienda social pública y penaliza a quienes tengan pisos vacíos. Su huerta linda con el río Aragón a su paso por Jaca. Miguel riega sus zanahorias y sus lechugas midiendo el agua. Nunca había visto el río que llega desde Astún y Candanchú con tan poca cantidad. Dentro de cuatro días bajará seco. Porque ya la nieve que queda arriba que se ve desde aquí por lo menos es mínima. El Ayuntamiento de Jaca que regula los canales de riego ha pedido que este año, más que nunca, se respeten los turnos con dos meses de antelación. A nadie se le está diciendo no riegue, a nadie se le está diciendo no llene una piscina... ...o a nadie se le está diciendo que no haga un uso del agua que tenga autorizado. Pero sí que es cierto que nos lleva a ordenarlo ya desde un principio. El Aragón, uno de los ríos más caudalosos, baja con 13 metros cúbicos por segundo. Las previsiones no son buenas. Su agua llega al embalse de Yesa, del que bebe Zaragoza capital, y 90.000 hectáreas de bardenas con cupos. Jaca toma medidas porque en verano pasan de 10.000 a 40.000 vecinos. Pues lo que se están garantizando con estas medidas es el uso de boca, principalmente. Se están restringiendo el uso, que no se está privando en ningún momento, del uso de los ríos. En los últimos años el ayuntamiento ha conseguido un 30% de ahorro detectando fugas de agua. El proyecto prevé la construcción de 300 viviendas, hoteles y un campo de golf en el municipio gaditano de Trebujena... ...en las marismas del Guadalquivir, cercanas a Doñana, y ha provocado un nuevo choque entre la Junta y el Gobierno Central. Lo han planificado en una zona que es inundable. Así que no entiendo cómo es posible que la Junta de Andalucía haya tomado esta decisión tan absurda. Hoy nos han llamado de locos, una vicepresidenta, a atacar e insultar a Andalucía la tuvieron para criticar... ...que todavía hay 37 colaboradores de ETA en las listas electorales de Bildung. Llevaba años estancado y ahora la Junta ha aprobado una declaración ambiental favorable que denuncian los ecologistas. Le ha dado esta autorización ambiental, nos parece algo absolutamente insólito. La Junta señala que no han autorizado el inicio de ninguna obra, sino que basándose en informes técnicos favorables lo ha avalado. Que es un proyecto heredado de la etapa socialista y que condicionan el ok definitivo a un último informe que tiene que emitir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Está ya adelantado que será desfavorable, aunque insisten en que la última palabra la tiene la Junta. Están en zona inundable, se desaconseja y se limita la ubicación en cuanto a los usos. Pero quien realmente es responsable, y también lo diremos en el informe, es la Junta de Andalucía. El alcalde de Trebujena está en contra de este proyecto heredado, dice, del anterior regidor, los dos de Izquierda Unida. ¡Esta gente nos roba! ¿De qué lado estás? Son activistas climáticos que han irrumpido en la celebración de los premios de la energía en los que participaban los directivos del sector y la ministra de Transición Ecológica. Con esas pancartas dirigidas a Teresa Rivera, los ecologistas han señalado que las energéticas son las responsables del 75% de los gases de efecto invernadero y que no están haciendo una transición justa ni con las personas ni con el planeta. Estamos cada vez más cerca de cruzar una línea roja fijada en los acuerdos de París, que la temperatura media mundial anual supere en más de grado y medio los niveles preindustriales. Según un informe de la ONU, hay un 66% de probabilidades de conseguirlo en los próximos cuatro años. Las peores consecuencias las notaríamos todos como ya las estamos notando. Mayores temperaturas, mayores olas de calor y mayor riesgo de sequía. Otra consecuencia, apuntan algunos expertos, es que las cuatro estaciones que conocemos van a desaparecer. Los seres vivos no van a saber dónde están y cuándo están, cuándo tienen que florecer, cuándo tienen que tener cría. Al menos uno de los próximos cinco años, advierte Naciones Unidas, será el más cálido jamás registrado. Detrás de estas temperaturas disparadas, dicen los expertos de la Organización Meteorológica Mundial, está principalmente la emisión de gases de efecto invernadero. Este año se une también el fenómeno natural del niño. Ahora se está viendo que el Pacífico está aumentando sus temperaturas muchísimo. Eso va a aumentar, va a producir que se evapore más agua, se acumule más vapor en la atmósfera y aumente la temperatura media global. La región peor parada es el Ártico. Prevén los expertos que allí la anomalía de temperaturas sea tres veces mayor que la media mundial. Son 24 los municipios en alerta roja. Solo en la región de Emilia-Romaña se han desbordado 14 ríos. Las imágenes que están llegando, sobre todo a través de las redes sociales, muestran situaciones, en algunos casos, dramáticas. Vecinos con el agua literalmente al cuello, como en este rescate de una mujer con un niño muy pequeño al que han tenido que llegar a nado. Los servicios de emergencia no dan abasto desde ayer. Han movilizado aviones y helicópteros para salvar a los que han tenido que refugiarse en los tejados de sus casas. Hay miles de personas que han tenido que abandonar sus viviendas. Difícil todavía de cuantificar. Las comunicaciones por carretera o tren se han interrumpido, los colegios están cerrados y hay cortes de luz generalizados. Las autoridades mantienen la alerta. Este fenómeno, dicen, no tiene precedentes. Las inundaciones han obligado también a suspender la carrera de Fórmula 1 de este fin de semana en Ímola, precisamente en la región de Emilia-Romaña. Decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República. Es el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, disolviendo la Asamblea Nacional esta misma mañana vía decreto y solo horas después de enfrentarse al debate de una moción de censura. Hoy debía haberse votado esa moción en el hemiciclo. La oposición tenía los apoyos suficientes para sacarla adelante, pero la Constitución ecuatoriana permite al presidente censurado anticiparse y disolver la Cámara antes de someterse al voto de los diputados. La conclusión más patente de esta cumbre lo han firmado 40 países, entre ellos está España, no está, por ejemplo, Hungría o está Turquía. Y va a tener su sede internacional en La Haya con una duración en principio de tres años. Y de lo que se trata es de poder registrar las pruebas, la información documental de todos los daños o los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania o contra Ucrania. Con la idea de facilitar las compensaciones, de facilitar la rendición de cuentas y de ayudar a una justicia que es necesaria, dicen, para una paz duradera y estable y para defender los valores democráticos, que es lo que promulga este Consejo de Europa. Los 46 miembros de esta institución a la que pertenecía Rusia hasta el año pasado, durante estos dos días no se han cansado de repetir y de reiterar su compromiso con Ucrania el tiempo que sea necesario. Continúa la batalla por el control de la ciudad ucraniana de Vakmuto y el líder de los mercenarios prorrusos del grupo Vakner ha anunciado avances de sus tropas en varias zonas de la ciudad Ligoyín. Afirma que sus tropas ocupan ya un área de 113.000 metros cuadrados. También reconoce que el ejército de Ucrania tiene bajo su control 1,46 kilómetros cuadrados. Una sentencia más simbólica que efectiva porque la misma quedará suspendida ante un nuevo recurso que la abogada de Nicolás Sarkozy ya ha dicho que va a presentar en este caso ante el Tribunal de Casación. Y simbólica también porque no deja de ser el primer exjefe del Estado francés de nuevo condenado por corrupción y tráfico de influencias. Esta sentencia confirma la de 2020. Tanto entonces como ahora unos y otros jueces consideran a Sarkozy culpable de haberse aprovechado de su cargo de poder para prometer a un magistrado ascender en su carrera a cambio de que le diese información sobre las otras causas judiciales que tiene abiertas. Esta segunda sentencia inculpatoria incluye también tres años de inhabilitación pública para el expresidente francés. Gracias. Gracias.